Bienvenidos a las noticias, el general de la policía, célebre por capturar a Pablo Escobar y al Chapo Guzmán, fue expulsado de la policía, al parecer tenía dos esposas. Una mujer arrojó del piso 10 de su apartamento a su esposo porque este estaba fumando marihuana, los vecinos dijeron que por fin le bajaron los humos. En noticias de la parándula, el cantante J Balvin celebrará su fiesta de cumpleaños en una veterinaria, para que sus invitados puedan perrear. Noticia de último minuto, acaban de encarcelar al hombre invisible y a la mujer transparente por exhibicionismo, al parecer estaban en un parque infantil haciendo cosas nunca antes vistas. Mucha atención, una mujer demandó a su estilista porque este le tinturó el cabello de negro, la mujer alega que el estilista pasó de castaño oscuro. Bienvenidos a Preguntas para Genios, iniciamos. ¿Por qué los evangélicos no están de acuerdo con el aborto? ¿Por qué no les nace? ¿Qué hace un taco encima de otro taco? ¡Tacogiendo! ¿Qué es lo que todas las mujeres tienen en las nalgas? ¡Mi mirada! ¿Por qué vomitó la luna? ¡Porque estaba llena! ¿Cómo se dice electricista en japonés? Yoquito foquito ¿Por qué encarcelaron a los rompecabezas? ¡Porque estaban armados! ¿En dónde compra Goku sus jeans? ¡En Super Saiyajin! ¡Ay, mi teléfono está dañado! ¿Pero por qué lo dices? Es que no me llegan los mensajes de mi novio Pues tal vez es que no te quiere escribir Está dañado, dije ¡Guau! ¡Estupendo! ¡Fantástico! ¡Fenomenal! ¡Tu pez baila breakdance! ¡Imbécil! ¡Meta el pez a la pecera! ¡Hijo! ¡Te quedó muy lindo el tatuaje de Satanás que te hiciste en el brazo! ¡Mamá! ¡No es Satanás! ¡Es mi novia! ¡Pues se parecen! ¡Mamá! ¿Ya viste la camioneta de mi nuevo novio? ¡Mi amor! ¡Pero es el camión de la basura! ¡Ay, mami! ¡Tú siempre le buscas defectos a mis novios! ¡Mamá! ¡Tengo hambre! ¡Hijo! ¡Dentro de la nevera hay un tarro grande de helado! ¡Sí, mamá! ¡Sí, hijo! ¡Dentro de ese tarro hay una sopa! ¡Calientala y tómatela! ¡No, mamá! ¡Ya no tengo hambre! ¡Bienvenidos a competidores compulsivos! ¡Somos los mejores! ¡Recuerden! ¡Aquí vinimos a cualquier cosa menos a competir! ¡Por favor! ¡Díganme sus nombres! ¡Mi nombre es... ¡Vallena Orca! ¡Sí, pero yo soy más orca! ¡Aaah! ¿Ustedes saben por qué los cementerios tienen rejas? ¡No! ¡Porque las personas se mueren por entrar! ¡Hola, Carlos! ¿En dónde estaba que lo estaba buscando? ¡No, pues estaba comprando unos caballos y unas casas! ¡Uy! ¿Se ganó la lotería? ¡No, hombre! ¡Es para armar el pesebre! ¡Oye, Luis! ¿Por cuánto me compras a mi suegra? ¿A tu suegra? ¡No, por nada! ¡De acuerdo! ¡Vendida! La Policía Nacional les informa a todos los conductores que en esta Navidad los únicos que beben y beben y vuelven a beber serán los peces en el río para los demás ¡Habrá sanciones! Yo pagué la entrada pero mi mamá entró gratis porque no le sacan con la andesilla El día que fui al jardín botánico fue mágico fue mágico Al entrar la chica me dijo así Tú paga la entrada y la mamá va gratis 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 Yo pagué la entrada Yo pagué la entrada y la mamá va gratis Caballero debe dejar la harina la azúcar y las cervezas Bueno muchas gracias doctor No soy doctor soy cajero y su tarjeta venció el límite Si una persona utiliza el wifi de la iglesia ¿Se puede decir que está recibiendo una señal de Dios? La verdad yo soy tan despistado que no sé si me encontré esta cuna o perdí a mi hijo Oye ¿No te imaginas cómo me gustaría llevarte al mar muerto? ¿Sabes que a mí también me gustaría? No me estás entendiendo Me gustaría llevarte al mar muerto ¿Saben una cosa? Todos los días veo el video de mi boda pero lo hago en reversa Es que me fascina cuando le quito el anillo y salgo de la iglesia soltera Mujeres si hoy van a beber cuídense y modérense no olviden que mujer borracha no controla la cucaracha